Muy bien, ahora nos trasladamos a la localidad de Kennedy porque los habitantes del barrio Marsella atraparon a un señalado abusador sexual luego de que este al parecer raptara a dos menores de edad que salían de una institución educativa. Los gritos de auxilio de uno de los menores alertó a la comunidad que decidió tomar la justicia por su cuenta. Presunto abusador sexual fue capturado cuando pretendía llevarse a dos menores de 12 y 14 años de edad. Las víctimas salían de un colegio ubicado en el barrio Marsella de la localidad de Kennedy. Que iban para acoger la estación de Transmilenio y los saca sometidos como casi que a las malas y cuando los niños en medio del susto le preguntan que qué iba a hacer y él tranquilamente contesta que los iba a violar, que los llevaba para el caño y el caño pues queda aquí a menos de 200 metros. Los gritos de auxilio de uno de los menores alertó a la comunidad quienes decidieron atrapar al señalado agresor tomando la justicia por su cuenta. Y pregunto yo que si era un ladrón y una señora me dice no su merced, ojalá fuera un ladrón, es un violador. Entonces a lo que yo llego y me acerco, me pongo a mirar y en ese justo momento llega otra señora con la niña que tenía más o menos unos 9, 10 añitos y dice que sí, que ese mismo sujeto era el que la semana pasada había intentado molestarla. Al parecer este individuo ya habría estado merodeando a las afueras del plantel educativo. Al lugar llegaron varios uniformados para atender el llamado de la comunidad. Frente a esto inmediatamente se traslada nuestro cuadrante y captura en flagrancia a esa persona. Al hacer las verificaciones en el sitio, la comunidad nos informa de que esa persona pretendía llevar los menores hacia una zona o cosa para afectar su integridad física. Entre tanto los menores fueron trasladados a un centro médico para su respectiva valoración. Asimismo cuentan con el acompañamiento de varias entidades, además de la policía de infancia y adolescencia. Lastimosamente lo que le pasó a esos niños era porque los papás también estaban trabajando. Ya quisiera uno siempre como padre poder estar al 100% al cuidado de sus hijos, pero no se puede sentirnos como un poquito más acompañados por la policía. El presunto agresor fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.